María Guilda Llagari representa a los más de 200 indígenas desplazados del departamento del Putumayo, asentados en zona rural del municipio de Trujillo, que ahora en puertas para proyectos productivos y exploración de tenencia de tierras a instancia del Consejo de Paz, instalado recientemente por el gobierno del Valle. Estamos apretados donde trabajar, porque el territorio está muy poquito, a donde sembrar, porque los niños están creciendo, cuando ya joven consigue mujer o hombre, entonces a donde vamos a ubicar. Llegaron al Valle del Cauca, oyendo del reclutamiento forzado y para proteger a sus niños. La guerrilla llegaba en la casa, convencía a los niños y traían cosas para regalar a los niños, entonces al último pensándolo, mejor desplazamos, mejor que no estemos acá, porque querían llevarse los niños. Siendo víctimas, hoy están doblando la página del conflicto para ser protagonistas de Historia de Paz. Yo quiero paz sin guerra, sin nada de masagres, sin nada de matanzas. En los territorios se está sembrando paz, que la paz es una decisión irreluctable de los colombianos, que no hay marcha atrás. Hechos como los indígenas que llegaron del Putumayo, hacen parte de la inclusión de las víctimas que en el departamento superan los 500 mil, en el modelo de paz territorial que lidera la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian, Francisca Toro.